Me parece que van a quedar en la historia esos momentos porque el fervor de la gente lo hizo distinto. Un grupo de personas que trabajó muy acorde a las necesidades de los logros. Y que bueno, que se tornó en una pasión, que lo vivíamos con un orgullo como belvillense. Y que bueno, que ha quedado en el recuerdo y me parece que las jugadoras después cuando terminamos charlando sienten eso. Sienten que son parte de belvill debido a todo lo que le dio la gente, ¿no? Bueno, un párrafo especial para ellas porque fueron precisamente las que llevaron a belvill hasta incluso la instancia final de la liga nacional femenina. No se pudo dar, ¿no? Pero bueno, faltó poquito. Son las heroínas. Sí, sin ninguna duda. Yo digo que, o sea, está bien la jugadora como eje principal, pero después seguramente apoyado también en una institución, en dirigentes, en un cuerpo técnico. Y lo que lo hacía distinto era la pasión de la gente, ¿no? Hablábamos con ahí con el Papa de Curatola el otro día que decía que en la final Boca Vélez de este año de liga nacional, en una tribuna de la bombonerita, estaba él solo. Y nosotros llegamos a meter cerca de 1500 personas, entonces, bueno, me parece que eso distingue al proyecto de ese momento y que las jugadoras hicieron mucho en su prestancia para que esto fuera así, ¿no? Bueno, vamos a meter. Bueno, vamos a meter. Bueno, vamos a meter. Gracias.